¿Qué tal gente de la nueva generación? En esta ocasión vamos a enseñarles cómo se desarma el tablero de una Honda Element Entonces, lo primero que vamos a hacer vamos a quitar esa tapa que tiene aquí esta tapa lateral vamos a quitarlo desde abajo y vamos a botar esa tapa Sale quitada esta tapa vamos a ver que tenemos aquí un tornillo que es el que tenemos que quitar Pásame uno de cruz Sale Entonces, quitando este tornillo vamos a agarrar el frente de este lado la tapa vaya que cubre el tablero y vamos a jalarlo hacia nosotros con cuidado para no romperlo y vamos a quitar nuestra esa tapa quitada esta tapa vamos a ver que tiene ya cuatro tornillos cuatro tornillos el tablero que son los que vamos a quitar que se tienen las que vamos a quitar hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante el estado de verlo que se dice en el momento que se dice el poder de los jugadores cual es el poder de los jugadores por que desaprovecharlo despues se van a arrepentir a los jugadores entiendo el poder es la que nos vamos a usar que todo pasa en su vida sufre bien sufre bien sufre bien sufre bien sufre bien lo siento lo vas a ver en el video quitado esto este vamos a quitar los cuatro tornillos vamos a quitar los horneces que tiene aqui atras a ver agárreme la camara ahora si y ya vamos a tener desarmado nuestro tablero pues eso es todo esperamos haberlos ayudado los esperamos en el proximo video gracias y y